Por la ablanda arena que lave el mar Su pequeña murella no murió en paz Un sendero sol de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero sol de pena muda Llegó hasta la espuma Sabe Dios qué angustia te acompañó Qué colores viejos cambió tu voz Para detenerte abullado en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te abraza al pancina con tu soledad Que pruebas nuevas fuiste a buscar Tu voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma Y la está llamando Y te vas O sea ya O sea ya Como en sueños Arme Arfuncia Vestida 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 caminos de algas y de coral y fosforescentes, caballos marido harán una ronda a tu lado y los habitantes de la rúa van a jugar tanto acolbrado bájame el alán para un poco más déjame que duerma no triza en paz y si le ama a él no le digas eso déjame que me iré y llámame a él no le digas nunca que estoy déjame que me iré te das alfansina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y huesa te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar en sueños